Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimu y hoy estamos de nuevo con Nortruth Y estaréis diciendo, ostras Minimu, ¿por qué estás trayendo otra vez Nortruth? Bueno, vi que en el último episodio fue muy apoyado, creo que teníamos más de mil me gusta Y dije, pues si a mis suscriptores les gusta, lo traeré A mí también, la verdad es que me gusta bastante, y más ahora que han añadido unos nuevos servicios Y a ver si hacemos por fin algún incendio fuerte en alguna vivienda o algo Así que nada, esperaremos a que salga el primer servicio y lo grabamos Vale, nos sale un pequeño incendio y vamos a empezar, ¿dónde está mi compañero? Allí A ver, es un pequeño incendio y solo vamos un coche, o sea que deduzco que será un contenedor o algo así Vale, molaría que te dejaran elegir, en plan, pues mira, quiero ir con este camión Pero bueno, yo creo que así ya está bien Vale, ¿estamos listos? Vale, colocamos las luces Y empezamos La persona es que nos afina que hay un pequeño incendio Entendido Vale, son las 8 de la mañana Ah, mira, ah, pues sí, sí que es verdad que han cambiado Los incendios, porque por ejemplo este antes no estaba Vale, antes de bajar me voy a cambiar Vamos a ponernos este y este Vale, nos bajamos del vehículo Lo curioso es que nos cambia la policía Perdona, eh, eh, perdona, perdona ¿Hola? ¿En serio? Mientras yo dejo que esto arda ¿Me puedo quemar a todo esto? Vale, es un buzón No pasa nada, chicos Pero tío, ¿por qué ponen los conos allí? ¿No ves que estamos en este carril? ¿No en el otro? Bueno, da igual Recogemos la manguera Y nada Yo creo que esto con un... Con un extintor se había apagado, eh Vale Madre mía Vale, cierra la puerta A ver, es que ya está Tú vas a... Supongo que vas a... Sí Vale, F1, F2 Ala Guardamos esto aquí Ay, te lo he hecho yo Lo siento Vale, no pasa nada Esto y esto Genial Pues nada Vamos a dar la vuelta Es que no voy a poner nada Total Tenemos que continuar recto Me gusta, eh Que hayan puesto a personas Ahora Bueno, yo avanzo Porque así No pasa nada Vale Vale Uy, que me he equivocado Vale, ahora entramos por aquí Vale Apagamos motor Y ya está Informe de la primera misión Nos bajamos Cierra la puerta Vale Pues nada chicos Primer servicio hecho Nos ha durado muy poco Aunque aquí parece que ha pasado una hora Pero bueno Eh, mirad mi culito Vale Hasta el siguiente servicio Vale chico Nos ha salido otro servicio Que vamos a ir con el Coche del nuevo DLC Y es Daños por una tormenta Así que Oh dios Me he perdido Ah Para allá Así que A ver que nos encontramos A lo mejor es un árbol En medio de En medio de la vía De la carretera Vale En principio está aquí atrás ¿No? Sí Bien Hola Ah vale Digo que no va Vale Sigo pensando Que nos tendrían Que poner El tiempo Que hay Hasta llegar allí Vale Creo que este Ya lo hemos hecho Y es Que es una ventana Rota Corre Aparta Sí Creo que es este El de la ventana Rota Vale Pues nada Llego aquí Me voy a cambiar Vamos a hacer Este A ver Que nos cuenta Vale Y ahora Tengo que Coger Stacks ¿Cómo? ¿Hola? A lo mejor Espérate A lo mejor Lo tengo que abrir Por aquí atrás Me estás vacilando Coger Stacks Ir a la zona Ah Vale Sí ¿Veis? Lo que os he dicho Que esto es lo de Me gustaría Que si salen Este tipo de servicios Por lo menos Sea lloviendo O Sabéis No me digas que no puedo Uy la leche Ahora han puesto Esto aquí en media Tengo que dar la vuelta Por todo el lado Dios mío Supongo que han hecho Esto ahí en medio Para que no sea tan rápido El 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 servicio Vale Ir a Vale Tengo que ir para allí Pues ya ves tú Este camión O sea Este coche Puede entrar A aparcar aquí en medio De hecho Pasa por aquí abajo Pero no sé Cosas del juego Vale Agarro esto Para eso somos compañeros Para hacerlo yo todo Me encanta la traducción Ir a Window Usar Cobbles Drive En Window Vale Básicamente tenemos que poner Las planchas Aquí en la ventana Y ya está Ahora Vale Es que no lo estaba haciendo bien Vale Ir a la puerta del vehículo Pues no sé Ya que te Ya que vienes a un servicio Que dice que lo ha destrozado Una tormenta Pues que menos Que encontrarte algo más destrozado No sé No sé Digo yo Vale Dejamos esto aquí Esperar a que venga Mi compañero Le cierro las puertas O se las salgo Vamos a abrírsela Vale Vamos a dejar esto Aquí Aquí dentro Vale Ahora Vale Vale Perdón Me pensaba que era como el GTA Vale 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 Venga Sube Que te llevo En serio Tío Me vas a hacer cambiar A ver por qué Porque se ha bugueado Vale Pues nada chicos A la que lleguemos Os aviso No hay niña Que te pasa en el volante Vale Pues nada Ya hemos llegado Haremos un pequeño servicio Servicio más Y a ver Y a ver que nos encontramos Tienen que solucionar eso Que el coche está a punto de volcarse A ver que nos sale ahora Vale chicos Mientras sale un servicio Estoy probando aquí la escalera Quiero saber Hasta donde podemos llegar En serio Que aquí se buguea el sonido O sea Detecta como que estás dentro Del camión Que fuerte No Este servicio No lo vamos a hacer Gracias 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 Hombre, por lo menos real Lo que es real se puede decir que sí Porque estamos tan lejos Que no escuchamos ni el ruido del camión Obviamente ¡Coche en llamas, chicos! Este servicio sí que vamos a... ¿Qué ha pasado? ¿Lol? Se están pegando tiros Esto creo que es un error Vale Madre mía Vale, pues nada, chicos Vamos a empezar este servicio Estamos todos, ¿no? De luz con... Vale Normalmente yo pongo Un intermitente Con un poquito de antelación Para que los coches sepan Hacia dónde voy a ir Aquí Ah, mira, si está metido al lado Vale A ver Claro, que tiro marcha atrás mejor Vale Me quiero cambiar Y quiero ser F2 Líder De sección O sea El F2 Vale Nos bajamos todos A ver Vamos a echar un vistazo Vale Ir a la madera Ahora Lo hacemos así Vale Vale A ver Aquí empezamos a ir Con cuidado Vale Ah, pues ya está Ahí, ahí, ahí No hay nadie Como gano No se, siempre que juego a este juego Digo muchas quejas Pero es que es la verdad No se Eso podría ser un coche Normal y ya Normal y ya está Vale A ver F1 F2 F6 Vale Vamos a la, ahora quitamos esto Esto Vale Y quitamos esto Como no Vale Pues bueno chicos El episodio lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Con más y mejor Así que un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!